Hola, soy Ángela, y si quieres leer 5 libros increíbles junto a mí durante esta cuarentena, te doy la bienvenida a ArcGids Books y a nuestro nuevo club de lectura. Mis queridas y queridos arcadianos, espero que se encuentren de maravilla aquí en sus casas, muy juiciosos, muy responsables y, por supuesto, productivos. Si este último no es así, a ver, tampoco hay problema. He elegido 5 novelas magníficas de todos los tiempos que, aparte de entretenerlos, cambiarán su modo de ver el mundo, abrirán su pensamiento y les permitirán conocer 5 mundos diferentes desde la comodidad de su hogar. Lo mejor de todo es que son libros tan cortos que se pueden leer en una sola tarde de una sola sentada y son tan populares que son súper fáciles de encontrar en internet. Ven que ni el tiempo, ni el dinero, ni el... Bueno, eso, son una excusa. Si quieren unirse, quédense hasta el final del video, donde explicaré cómo funciona nuestro club de lectura arcadianos. Por ahora, déjenme hablarles de 5 novelas cortas para que se animen a crear un excelente hábito de lectura e interactuemos un poco más. Quédate, porque esto te va a gustar. En el número 5 está la primera novela que leeremos en este club de lectura, que es Desayuno en Tiffany's, de Truman Capote. Holiday es una atractiva joven de 19 años que, tras renunciar a ser actriz de Hollywood, se convierte en una estrella de la sociedad más sofisticada de Nueva York. Su vida es básicamente beber cocteles, ir a restaurantes y clubes de moda, y, por supuesto, romper corazones. Entró en la alta sociedad gracias a hombres mayores adinerados, desde un mafioso hasta un millonario que tiene afinidades con los nazis. Y mientras Holiday descubre el maravilloso mundo de los sugar daddies, se vuelve amiga de uno de los inquilinos del edificio en el Upper East Side de Manhattan, el narrador anónimo de esta historia, quien desea convertirse en escritor. A esta novela le tengo muchas ganas desde hace rato, y me parece un momento perfecto para leerla. En primer lugar, porque es una de esas tramas a las que te vuelves adicto, y en segundo lugar, es que es Truman Capote. ¿Debo tener otra razón para querer leer a Truman Capote? Número 4. Aura, de Carlos Fuentes. Es decir, esta sería la segunda novela que leeríamos en la segunda semana. La historia comienza cuando Felipe Montero, un joven historiador y profesor, se topa con un anuncio que solicita a un profesional de sus cualidades para un trabajo con un excelente sueldo, que se trata de organizar y terminar las memorias de un general para que puedan ser publicadas. Para ello, Felipe deberá trasladarse a la casa donde viven la vida del coronel y su sobrina Aura, una joven de gran belleza de la que Felipe se enamora a la vez que se adentra en un oscuro misterio donde la verdad podría superar la fantasía y el amor. Esta novela corta del ganador del premio Cervantes, Carlos Fuentes, es considerada una de las más importantes de la narrativa mexicana del siglo XX y forma parte del boom latinoamericano. Número 3, El viejo y el mar. Esta novela estaremos leyéndola durante la tercera semana. De esta novela clásica del novel Ernest Hemingway, se dice que es uno de los relatos más bellos que jamás se han escrito. Hago esto mucho, me he dado cuenta. Cálmate por favor, mano. También se recomienda leerla en inglés, el idioma en el que fue originalmente escrita, pero ustedes pueden leerla en español, francés, chino, el idioma que quieran. El caso es que se animen a leerla. Y si es junto a mí, mucho mejor. La novela nos transporta a Cuba, donde un viejo pescador pobre y desventurado emprende una última y arriesgada travesía en la que logrará encontrar un gran pez. El anciano tendría que luchar con todas sus fuerzas para atrapar al animal y sortear las dificultades que se presentarán en su aventura, que también es su última prueba. Número 2, esta es la novela que estaremos leyendo en la cuarta semana del club. Se trata de Noches Blancas de Theodor Dostoyevsky. Durante una noche blanca, un fenómeno que se da en Rusia durante el solsticio de verano, a causa del cual la noche nunca es completamente oscura, un joven solitario y soñador conoce accidentalmente a una chica de nombre Nastenka. El chico narra como tras el primer encuentro con Nastenka se citará con esta desconocida en las cuatro noches siguientes en las que la chica relatará su triste historia y en las que harán aparición las grandes pasiones que mueven al ser humano como el amor, el desamor, la ilusión y el desengaño. Los encuentros prometen iluminar la existencia de estos personajes con un fulgor trágico. Este tramo me recordó un poco al lobo estepario de Herman Hest porque habla de las pasiones humanas y la relación que los seres humanos tenemos con los demás y con nosotros mismos. Solo me queda decir Dostoyevsky. Sorprende, pero bien, documento 2020. Y en primer lugar y por último el quinto libro que leeremos en este club tenemos a otro novel de la literatura, Thomas Mann, con Muerte en Venecia. Y esta novela también se dice que es una de las más bellamente escritas así que descubriremos si le damos la razón a esta o al viejo y el mar o a los dos, quién sabe. Se trata de un hombre maduro, Gustav, quien es un compositor que se está quedando en un hotel de Venecia durante sus vacaciones. Un día se cruza con un muchacho y se siente muy atraído por la belleza espontánea que encarna la figura de este adolescente. El autor describe con suma audacia una ambientación llena del colorido propio de Venecia. Y ahí tienen, chicos, una novela estadounidense, una novela gótica, un clásico, una novela filosófica y otra de un novel. Esta selección me entusiasma muchísimo porque vamos a aprender y a disfrutar con grandes libros en estas semanas que vienen. Ahora sí, ¿cómo funciona el club de lectura? Número uno, vamos a leer estos libros desde hoy, 29 de marzo. Bueno, hoy depende de la hora en la que subo este video. Hasta el domingo 3 de mayo. Son cinco semanas para los cinco libros. Los leeremos en el mismo orden en el que aparecen en este video, como se los estuve mencionando. Así que el primero sería Desayuno en Tiffany's y el último Muerte en Venecia. Cada domingo subiré la reseña del libro de la semana en la que ustedes participarán. ¿Cómo? Segundo, para participar activamente del club solamente tendrán que seguirme y etiquetarme en sus posts, historias, tweets o publicaciones con sus aportes y comentarios respecto a las lecturas que estamos leyendo con el hashtag Club de Lectura Arcadianos. También pueden etiquetarme en Instagram con arroba Ángel Arcade o en Facebook y en Twitter con arroba ArtKidsBooks. Tercero, a lo largo de las semanas compartiré algunas de sus publicaciones en mis historias de Instagram en donde yo también estaré comentando las impresiones de mi lectura. Cuarto, podrán enviarme sus comentarios por las redes sociales que ya mencioné hasta el sábado anterior al domingo de las reseñas. Es decir, si ya estuviéramos en el club de lectura, hasta ayer hubieran tenido para enviarme sus comentarios porque el día de hoy ya estaría editando el video para subirlo y pues para que todos ustedes lo puedan ver. Elegiré entre sus comentarios, sean videos, posts escritos, tweets o historias, para ponerlos en las reseñas que subiré desde el próximo domingo en las que estaré reaccionando a sus aportes, comentándolos e integrándolos a las reseñas finales. La idea es que sean bastante concisos y bastante breves porque pues si una persona me envía 5 y otra 10 y otra, no sé, 15, pues no alcanzaré a ponerlos todos en el video y pues tendré que elegir entre más. Entonces la idea es que sean muy concisos, por eso me parece muy buena idea que ustedes mismos se puedan grabar, no sé, en una historia y me etiqueten. Como miren, estoy leyendo este libro. Me gustan los personajes, no me gusta, la trama está muy lenta o está muy chévere, esta reflexión que hace sobre el sistema, etc. Entre más específicos puedan ser mucho mejor. Número 5, les dejaré un flyer en mis redes sociales en el que podrán ver cuáles son los libros de cada semana y en qué fechas caen los domingos de reseñas para que se animen a participar en cada uno de esos videos. Y eso es todo chicos, abajo en la cajita de descripción encontrarán los links a mis redes sociales, así que los espero por allá. Y bueno chicos, sea que se animen a participar en este club de lectura, hashtag club de lectura de arcadianos, o sea que se interesen por alguno de estos libros, espero que los puedan leer junto a mí, espero que les haya gustado este video y me regalen sus deditos arriba que me hacen muy feliz y me liban a seguir subiendo contenido a este canal. Y por supuesto que me dejen sus comentarios haciéndome saber si van a participar de este club de lectura, qué libros de estos han leído, si ya han leído alguno de ellos, por cierto, si han leído alguno de ellos también pueden participar haciendo algún comentario sobre estos libros que hayan leído. Y como les dije antes, que interactuemos muchísimo más. No se olviden de suscribirse a este canal si quieren hacer parte de este club de lectura o si quieren hacer parte de este ejército de arcadianos, lectores y lectoras. Juntos nos podemos como animar mutuamente a seguir leyendo porque a veces ya sabemos que no es fácil, tenemos tantas distracciones que como que necesitamos a alguien que nos esté diciendo oye lee, lee que es bueno para ti y es genial y te va a cambiar mucho tu forma de pensar y de la mejor manera. La idea con eso es que nos apoyemos entre todos. Porque incluso yo últimamente había tenido el bloqueo del lector. Estaba con un libro súper corto hace mucho tiempo, pasé como tres semanas con ese libro y no me fluía. Entonces le dije, si estuviera leyendo con los chicos, con mis arcadianos, esto sería mucho más genial. Así que de ahí surge la idea. Espero que hagan parte de esto. Quisiera seguir haciendo este tipo de actividades. Y si veo que les gusta esta idea del club de lectura también, un club de escritura arcadianos en el que yo les propondría un tema por semana y ustedes me verían los escritos de los que yo escogería algunos para comentarlos semanalmente en un video aquí en el canal. El todo es que yo vea que esto les gusta, que la dinámica funciona. La verdad me siento muy optimista al respecto. Si es que no se han dado cuenta. Durante todo el video he estado muy... optimista. Les mando muchos abrazos y nos vemos ustedes y yo en la próxima sesión de Arcade Books el domingo que estaremos hablando sobre desayuno en Tiffany's. ¿Te quieren más? Espero sus comentarios en Instagram, Facebook o Twitter. Y nos vemos muy pronto. Adiós. Adiós.